Muy buenos días queridos hermanos, estamos en el miércoles de la semana 31 tiempo ordinario ciclo B. Hoy San Pablo en la carta a los romanos, la idea que subraya es que el que ama ha cumplido toda la ley. Todos los demás mandamientos son comentario y acompañamiento. Todos se resumen en esta frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús el Maestro nos dijo que el amor es el principal mandamiento. El que ama a Dios y al prójimo cumple todo lo que debe cumplir. Pablo insiste en el amor al prójimo porque está describiendo la vida de una comunidad cristiana que ayer comparaba a un cuerpo en el que todos tienen que colaborar para el bien común. Difícil es amar al prójimo como a nosotros mismos. La medida del amor fraterno es como Dios nos ama a todos. Como yo Cristo los he amado hasta dar mi vida por ustedes y como a ti mismo. Las tres medidas son difíciles porque suponen la radicalidad, la gratuidad en el amor, salir de sí mismos y buscar el bien de los demás. ¿Cuántas oportunidades tenemos cada día para amar a Jesús en los demás? No se nos piden milagros, se nos piden detalles de amor y delicadeza con los hermanos. Sigue siendo verdad que en las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Comunicamos luz y esperanza cuando tratamos bien a los demás. Preguntémonos si hemos amado y siempre estará la promesa, a mí me lo hiciste. Entra en el gozo de tu Señor. En el Evangelio de Lucas 14, 25, 33, algunos no aceptan la invitación de Jesús al banquete de su reino porque es exigente y no se trata sólo de sentarse a la mesa. Hoy nos dice que para ser discípulos suyos hay que posponer al padre y a la madre, a la familia, incluso a uno mismo. Estar dispuestos a llevar la cruz detrás de él. Pone Jesús dos ejemplos de personas que hacen cálculos porque son sabias y buscan los medios para conseguir lo que de veras vale la pena. Uno ajusta presupuestos para ver si puede construir la torre que quiere. Otro hace números para averiguar si tiene suficientes soldados y armas para la batalla que prepara. Así deberían ser de atentos los que quieren conseguir la salvación. Seguir a Jesús es algo muy serio e importante. Exige renuncias y cargar con la cruz y posponer otros valores que son queridos. El estilo de vida de Jesús es exigente y radical y hay que aceptarlo entero. La fe en Cristo abarca toda la vida. ¿Hemos hecho bien nuestros cálculos sobre lo que nos conviene hacer para conseguir la vida eterna? ¿A qué estamos dispuestos a renunciar para ser buenos discípulos de Jesús y asegurarnos así el paraíso? ¿Somos inteligentes al hacer los cálculos y presupuestos o nos exponemos a gastar nuestras energías en la dirección equivocada? Para las cosas de este mundo solemos ser muy sabios y las programamos y revisamos muy bien. Negocios, estudios, deportes, inversiones. ¿Nos sentamos también a calcular las cosas del Espíritu? Jesús, para llevar a cabo su misión salvadora de la humanidad, renunció a todo, incluso a su vida. Por eso fue constituido Kirios, es decir, Señor y Salvador de todos. Y nos dice que también nosotros debemos cargar la cruz de cada día y hacer el bien como Él. Amén. Ánimo, queridos hermanos, o santos, o nada. Hasta el cielo no paremos para estar eternamente con Jesús y María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga señora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y necesidades, y permanezca para siempre. Amén. Y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María. Bendecido día para todos, hermanos.